Ok, vamos a comenzar esta serie de videos con nuestro primer video que tiene como objetivo empezar a desarrollar en Diyango. Nuestras primeras aplicaciones en Diyango, empleando por supuesto Python, que es el lenguaje de programación por excelencia y el único que podemos emplear para desarrollar en Diyango. Antes de comenzar, quiero hablarte un poco de que ya yo cuento con un curso de pago en los cuales te puedes dar los primeros pasos con Diyango. En caso que te interese, ahí vamos a dar tanto los primeros pasos con Diyango como cosas más interesantes, por ejemplo, con la integración de WebSocket, es decir, los famosos channels en Diyango, comunicación con aplicaciones con Vue, creación de resapi, múltiples resapi que nosotros vamos a crear ya que tenemos un ambiente bastante grande llamado Diyango Refrainware que nos permite hacer múltiples tipos de resapi según nuestro propósito. Aparte de la comunicación con Vue y muchísimas cosas más que por supuesto también pasan con los famosos CRUD, que también es algo que vamos a abordar aquí en esta serie de videos por aquí en YouTube. Así que vamos a comenzar. Lo primero que quiero hablarte un poco sería alguna motivación para desarrollar en Diyango, tus primeras aplicaciones en Diyango. Aunque yendo un poco más de trasfondo, recordemos que Diyango emplea Python para poder básicamente desarrollar todo lo que tú quieras desarrollar. Python viene siendo un lenguaje excelente para comenzar a programar desde código libre. Lo puedes emplear en múltiples plataformas, es decir, Windows, Linux, Mac, los sistemas operativos más famosos. Y viene siendo el lenguaje de programación que yo recomiendo, que la mayoría de la gente recomienda, al menos para dar los primeros pasos para aprender a programar o inclusive para aprender a programar junto con Javascript. Ya que son lenguajes bastante flexibles, una sintaxis muy limpia y con pocas líneas de código ya nosotros podemos hacer o podemos ver cómo está funcionando todo. Aparte de esto es que para básicamente cualquier cosa que tú quieras desarrollar, seguramente existe una solución con Python, ya sea Machine Learning, inteligencia artificial, aplicaciones de escritorio, simplemente programas que se ejecuten mediante una terminal y por supuesto programación web. Y cuando estamos hablando de programación web, seguramente el primer framework que se te pasa por la cabeza viene siendo Diyango junto con Flash, seguramente, pero yo creo que primero viene siendo Diyango. Diyango es una excelente solución que por supuesto emplea Python para desarrollar nuestras aplicaciones web. Nos ofrece ya de uno prácticamente todo lo necesario para desarrollar las aplicaciones más típicas. Diyango emplea lo que se conoce como MTB, es una variación del MBC, que si no conoces qué es el MBC, puedes buscar múltiple información en internet, simplemente por aquí, abres una pestaña, MBC, y por aquí vas a encontrar múltiple información, tanto por aquí en cosas que puedes leer, como también aquí en fuentes de videos en internet. Así que bueno, no tienes nada que perder. Inclusive yo cuento con un video, por aquí en mi canal de YouTube, en el cual yo hablo del MTB, que simplemente es una variación del MBC, como te comentaba. Viene siendo prácticamente lo mismo, tenemos los modelos, tenemos también la vista, que en Diyango lo llaman como template, y tenemos lo que sería el componente controlador, que en Diyango lo llaman como views. Pero por lo demás viene siendo algo muy similar, sobre todo con lo que sería el MBC que emplean otras tecnologías, como lo son Laravel, que también cuentan con un componente de rutas para manejar nuevamente las rutas. Pero bueno, de esto nos vamos ocupando poco a poco, y ya recuerda que yo cuento con un video exclusivo para hablar sobre el tema del MTB. Como te comentaba, Diyango viene siendo un framework excelente para dar los primeros pasos. Nos permite rápidamente crear aplicaciones de cualquier tipo, con poca línea de código. Cuenta con una organización muy, pero muy modular, ya que estamos empleando Python. Y Python de por sí nos ofrece soluciones modulares. Contamos con múltiples paquetes que nosotros podemos instalar para ampliar las características que por defecto no nos ofrece Diyango. Por ejemplo, la creación de la resapi, integración con login social, y un largo y inmenso etc. Y todo esto por supuesto empleando el ecosistema Python que viene siendo central en todo esto. Por ejemplo, los famosos ambientes virtuales, que también yo cuento tanto con un video por aquí, que puedes ver por acá, como también con una explicación aquí en mi blog, en el caso de que quieras obtener más información de todo esto. Aquí también te estoy referenciando documentación que ya existe para no perder tiempo, explicando realmente lo que ya yo expliqué en videos y tutoriales que yo cuento por aquí en mi blog. En nuestro caso vamos a emplear el famoso llamado virtualenv, que nos permite crear estos espacios virtuales. Perfectamente tú, si estás comenzando con Python, o Diyango en este caso, no tuvieras que emplear los virtualenv. Es lo que yo a veces recomiendo, simplemente para bajarle un poco la curva de aprendizaje en todo esto. Ya que necesariamente no tienes que atar un proyecto en Python, entiendes en Python, por ejemplo también en Diyango, o un espacio virtual, pero siempre viene siendo lo recomendado para desarrollar cualquier cosa en Python. Ya que estos espacios nos permiten instalar paquetes, las dependencias, de sea lo que sea que nosotros queramos desarrollar. Que en nuestro caso va a ser, por supuesto, un proyecto en Diyango. Ya que para crear un proyecto en Diyango, necesitamos instalar un paquete en Diyango. Por ejemplo, el que tenemos acá, que para este video, o para este artículo, viene siendo la versión 3.0.4. Para eso tuviéramos que emplear así un comando como vpstal Diyango. Y listo. Y esto lo podemos hacer tanto en un ambiente virtual, que tuviéramos que instalar, es decir, lo tuviéramos que instalar de manera global a nuestro sistema operativo, o de manera global tú también pudieras instalar cualquier tipo de paquete en Python. Así que, como te he comentado, vamos a comenzar. Vamos a instalar nuestro virtualenv, para eso el comando sería ppstal virtualenv. Aquí siempre te recomiendo que si tienes una versión inferior de Python, por ejemplo la 2, que generalmente está la 2.7 por ahí, que ya por cierto no tiene soporte, tuvieras que emplear aquí la opción de pp3 para siempre instalar mediante Python 3. Así que el comando sería ppstal, y luego el paquete que queremos instalar. Algo muy similar a Composer si has desarrollado también tus aplicaciones en PHP, seguramente también has instalado algo por Composer. Así que obviamente necesitamos una terminal. Aquí nuevamente tú puedes emplear Windows, Linux o Mac, no importa. Los pasos son exactamente los mismos a lo que se refiere a la instalación de este paquete. Aquí yo tengo mi terminal. Por cierto, para desarrollar te recomiendo que emplees Visual Studio Code, que viene siendo el editor por excelencia para desarrollar prácticamente en cualquier cosa. Inclusive Python puro, o en este caso Django. Así que por aquí estamos, también recuerda tener instalado Python en tu equipo, que sería pasar por la página oficial. Abrimos aquí una nueva pestaña, escribimos Python. Y por aquí tenemos aquí la página oficial de Python, python.org. Vamos aquí a la sección de descargas y perfectamente puedes descargarte la última versión de Python. Esperamos un momento. Y ya de manera automática, si vas aquí a descargas. Bueno, aquí tenemos para Windows, para Mac y otras plataformas. Aquí tú te puedes cargar según el sistema operativo. Si estás empleando Linux, seguramente hay un comando que te permite instalar Python. Python. Para eso tienes que buscar, por ejemplo, install Python Ubuntu, por ejemplo. Aunque realmente las últimas distribuciones de Linux ya cuentan, o la mayoría de las distribuciones de Linux ya cuentan con Python instalado por defecto. Inclusive Mac, así que no tienes que preocuparte mucho. Y por aquí lo tienes. Básicamente, bueno, tienes mucha información. Y para saber si tienes Python instalado, solamente escribes Python, Python. Y por aquí lo tienes. Aquí te manda directamente a la consola para hacer tus primeras pruebas. Ahora bien, una vez tengas Python instalado, lo usual o lo que tienes que hacer sería instalar nuestro paquete. El único paquete que nosotros vamos a instalar de manera global, ya que vamos a emplear los famosos virtualenv. Escribimos pyp3 en mi caso, para emplear el instalador de paquetes de Python en su versión 3. Ya que yo cuento con, por aquí si reviso, Python. Vas a ver que tengo tanto Python en su versión 2.7, que me vino por defecto, y también Python 3, Python 3.8. Y bueno, puedes también colocar aquí, si quieres, pyp3.8. Me parece que en mi caso funcionaría. Pero con la versión 3 sería más que suficiente. Ahora sí, vamos a instalarlo, por Dios. pyp3. Instal. Y el paquete se llama como virtualenv. Para crear nuestros espacios virtuales. Esperamos un momento, y en mi caso ya lo tengo instalado. Por lo tanto, me parece que los requerimientos ya fueron satisfechos. Porque ya lo tengo instalado con anterioridad. Doy un clear. Y lo siguiente que vamos a hacer sería, crear nuestro proyecto. Así que para eso, un espacio virtual viene siendo una carpeta. Así de simple, una carpeta que contiene todo lo necesario para desarrollar, sea lo que sea, que nosotros vamos a hacer con Python. Lo puedes colocar en cualquier parte. Yo en este caso, ya yo tengo aquí en mi escritorio, una carpeta para manejar mis proyectos. Y aquí, por ejemplo, la de Django. Y por aquí lo puedo crear perfectamente. Así que, por acá voy a escribir cd. Voy a arrastrar esta carpeta llamada Django. Para moverme para acá, aquí tengo la ubicación. Users, mi nombre, desktop, proyecto y Django. Por aquí lo tenemos. ls, por aquí me encuentro. Y aquí voy a crear mi espacio virtual. Para eso tenemos que escribir el nombre del paquete, virtualenv, seguido del nombre que le queramos dar a esta carpeta. Vamos a llamarlo como, primeros pasos. Pasos. Damos un enter. Y lo escribí mal. Vir. Virtualenv. Ahora sí. Y simplemente esperamos rápidamente que se instale esto. Y aquí lo tenemos. Y revisamos la carpeta. Por aquí tenemos el espacio virtual. Que está compuesto de una carpeta llamada BIN. Y una carpeta llamada LIP. Y bueno, viene siendo básicamente todo. Vamos a regresar por acá. Voy a limpiar la consola con clear. Para comenzar desde limpio. Y lo siguiente que vamos a hacer sería activar ese espacio virtual. Ya que recordemos que estamos por aquí. Tenemos que entrar primero a CD. Primeros pasos. Ahora sí. Tenemos que activar un archivo que tenemos acá. En la carpeta llamada BIN. Esto varía según el sistema operativo. Básicamente existe una diferencia entre los ambientes Windows y los ambientes Unix. Que abarcan tanto MAT como Linux. En el caso que estés empleando Linux o MAT. Tienes que hacer lo siguiente. Sería aquí colocar. Source. El comando llamado Source. Y entramos aquí en la carpeta llamada BIN. BIN. Slash. Y por aquí sería activate. Si estás empleando Windows. Que perfectamente puedes emplear Windows. Aquí en este tutorial. Te muestro que es lo que tienes que hacer. Sería nuevamente entrar aquí. Pero tienes que venir a. Tu espacio virtual. Script. Tenemos una carpeta llamada Script. En el caso de Windows. Y no tienes que colocar ninguna palabra. Ningún comando llamado Source. Si no activa ID 1. Y listo. Que es lo siguiente. Y listo. Ejecutamos. Y ya por aquí tenemos nuestro espacio virtual activo. Que bueno. La manera en que sabes que está activo o no. Sería porque por aquí te va a aparecer. Entre paréntesis. El nombre del espacio virtual. Que en este caso sería. Primeros pasos. Ahora bien. Si damos aquí a un comando llamado PIP Freeze. Que es para saber que paquetes tenemos instalado. De Python. Vas a ver que no tenemos nada. Cosa que no sucedería si ejecutas este comando. A nivel de sistema operativo. Si abrimos aquí. Una nueva pestaña. O simplemente abro una nueva pestaña. De una terminal. Escribes PIP. Freeze. Vas a ver que por aquí van a aparecer. Todas las herramientas que tienes instalado. En mi caso sería todo esto. De algunas pruebas que yo estaba haciendo con otras cosas. Y esta es la ventaja que tiene los espacios virtuales. Que tienes aquí un espacio único. En la cual trabajar con versiones específicas. De sea lo que sea que tú quieras trabajar. Ya que es muy común que cuando estés trabajando en empresas. Por ejemplo. Estés trabajando con versiones específicas. De por ejemplo. De Django. Que por supuesto. Vas a tener algunos paquetes instalados para el mismo. Y vas a tener versiones específicas. Que seguramente ese proyecto. Solamente funciona con esas versiones específicas. Por lo tanto. Para evitar estar instalando. Y borrando. Los paquetes. De manera global. El sistema operativo. Funcionan aquí los espacios virtuales. Por supuesto. También lo puedes llevar. A cualquier tipo de desarrollo en Python. Por lo tanto. Aquí nosotros desde Django. Aprovechamos todas las características. Y todas las ventajas que tienen. Para desarrollar aquí. En Django. Empleando por supuesto Python. Todo el ambiente. Todo el ecosistema. Que nos ofrece Python. Nuevamente. Damos un clear. Y por aquí. Vamos a instalar. Nuestro paquete para Django. Para eso sería. PayPay. Instal. Nuevamente. Voy a colocar aquí la versión 3. Y como puedes suponer. Por aquí sería. Django. Si quisieras instalar. Una versión específica de Django. Ya tendrías que saber. Qué versión quieres instalar. Y por aquí. Colocarías igual a igual. Por ejemplo. 3.0.4. En mi caso. Me interesa instalar la última. Así que coloco. Django a fuerzas. Y listo. Nuevamente. Para instalar. O para ejecutar este comando. Recuerda tener aquí. Tu espacio virtual activo. Damos un enter. Y nuevamente. Tenemos que esperar. A que termine todo el proceso de instalación. En este caso. Sí se va a instalar. Porque como viste anteriormente. Nosotros no contamos con ningún paquete. Por defecto instalado. En nuestro ambiente virtual. En mi caso. Yo tengo que esperar. Que mi excelente. Y potente. Y poderoso internet. Que baja a millón. Termine de instalar este paquete. Así que esperamos un momento. Y por aquí termina la instalación. Al menos de Django. Pero Django también cuenta con algunas dependencias. Ya que. Es muy común. Que paquetes. Cuente con dependencias. Ya que se ejecuta por acá. Nuevamente. El comando de. PayPayFreeze. Vas a ver los paquetes que tienes instalados. En este caso. Serían estos cuatro. Ya que Django. Necesita trabajar. Con este. O estos tres paquetes. Para poder funcionar. Necesitas algunas dependencias. Por ejemplo. Cuando tú instalas. Un paquete para Django. Por supuesto. Tienes que tener Django instalado. Para que este paquete. Que funcione exclusivamente para Django. Pueda funcionar. Algo similar a eso. Así que finalmente. Podemos crear nuestro proyecto. Pero de eso nos ocupamos. En el siguiente video.